Si realiza un viaje por avión, considera las siguientes recomendaciones. Wow! Supermarket presenta El mes de diciembre y con los calendarios de adviento, marcan la cuenta regresiva para la Navidad. Una época en la que suceden celebraciones como Nochebuena y Año Nuevo, que se suelen disfrutar en familia. A pesar de que existe aún un aumento significativo de los casos de COVID-19 a nivel mundial, es un hecho que las vacaciones de Navidad se aproximan y algunas personas ya tienen planes para realizar un viaje por avión. El Departamento de Salud de Charlotte y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades invitaron a los residentes de Carolina del Norte a recordar que a pesar de estar en tiempos festivos, la pandemia y el virus sigue creciendo día a día. Incitaron la importancia de tomar precauciones a la hora de viajar o reunirse. Desde antes de comenzar el viaje, es importante tomar precauciones. Tome una prueba de 3 a 4 días antes de viajar o reunirse con personas que viven fuera de su hogar. Reserve vuelos que no tengan escalas y, de ser posible, realice el check-in a través de Internet. Estar informado es muy importante. Revise las medidas de seguridad con las que la aerolínea cuenta una vez que esté dentro del avión. Verifique la situación actual y los niveles de contagio del destino al que se dirige. El uso de la mascarilla es indispensable en todo momento. Esta medida es una de las más efectivas para disminuir los riesgos de contagio durante su vuelo. Utilice constantemente su gel desinfectante. Aplíquelo en las manos cada vez que sea necesario o después de tocar alguna superficie. Se espera que los días más concurridos en el aeropuerto de Charlotte sean el 19, 23 y 29 de diciembre. Además de los pasajeros locales, el aeropuerto anticipa que entre 30.000 y 40.000 personas por día realizarán escalas a través del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas para conectarse con otros vuelos. Como el segundo centro más grande de American Airlines, Charlotte Douglas está más concurrido que muchos otros aeropuertos. Para Progreso Hispano News, Nicole Tobar. Todo WOW en WOW Supermarket presentó El Aeropuerto Internacional Charlotte El Aeropuerto Internacional Charlotte